Bienvenidos a un nuevo Copa 2. Hoy tengo a uno de los grandes exponentes del vino argentino. Estamos hablando del Nicolás Catena Zapata 2015. Un vino que nació pensado solo para el mercado de exportaciones, ya por 2001, pero que ya desde hace algunos años también se consigue en el mercado interno. Recordá que en el mercado interno el ícono de la bodega es el Estiva Reservada, el de la Felpita Gris. Y comparten bastantes cosas. Por un lado está esa intención de lograr la máxima expresión. Por otro lado, ese corazón de Cabernet Sauvignon, un poco más exacerbado en el Estiva. Y en el caso de este, que va para el mundo, también con protagonismo del Malbec. Ustedes saben que el Malbec es el vino, es la variedad que nos diferencia y que realmente justifica en algún punto hoy para el consumidor global que un vino venga de la Argentina. Ahora bien, más allá de la composición tiene que estar el tema de la calidad y el carácter del vino. Bueno, ¿por qué este es un gran vino que muchos coleccionistas, no solo de la Argentina, sino también del mundo, buscan y quieren tener? Porque lo reconocen como ícono de un país, ícono de una región de las más importantes. Con lo cual se justifica que en una cava, donde hay gente que se puede dar el lujo de tener vino de todo el mundo, obviamente piense en este tipo de vinos para representar a la Argentina. ¿Qué es lo que ha logrado Alejandro Vigil acá? Hace rato que lo viene elaborando, no solo él, sino que tiene un gran equipo, pero como siempre le dice, está la parte del arte, la parte que él aporta. Él conoce mucho los suelos, conoce mucho las fincas, y viene hablando muchísimo con Laura, Catene, el doctor, acerca de lo que viene, de cómo interpretar las cosas hoy, pero pensando en futuros que estamos hablando de 20, 30, 40 o 50 años, cosas que ninguna de nosotros vamos a poder ver, pero que sin duda marcan el comienzo de una nueva era, de una nueva manera de pensar la viticultura. Ya no solo estamos hablando de la precisión, de la precisión de parcelas, sino también del respeto, el momento de elaborarlo. Acá claramente los mayores cuidados están en la selección de uva, las mejores uvas de viñedos históricos de parcelas, muy estudiadas y muy cuidadas, van a pasar a formar parte de este vino, que después se hace barrica por barrica, muy metódicamente. Realmente ellos saben que detrás de este vino se vienen las exigencias, con lo cual ellos son los primeros en exigirse. Piensan que, más allá de ellos tienen el Catena Wine Institute o Institute of Wines, donde hace 25 años vienen estudiando el carácter, un montón de cosas. El Malbec, el Cabernet Sauvignon, las parcelas, como Ñeja, la insolación, un montón de cosas vienen aportando y vienen sacando información, que van compartiendo a partir de publicaciones internacionales. Y realmente todo ese conocimiento está volcado a este tipo de vinos, que terminan siendo de partida limitada, donde si bien el mercado es el mundo, ellos saben que hay una cantidad acotada y una expresión. Acá, en este vino, vas a encontrar unos aromas muy elegantes. Ya desde el vamos, cuando lo respirás, te das cuenta que sus pretensiones son muy altas. Después estará en vos, si te llegan, si te completan, y la verdad que después en boca entras sigiloso. Es un vino que tiene un buen volumen, pero tiene un andar muy elegante. Acá, el Cabernet Sauvignon es de taninos muy redondos, muy finos. Los cinco años que tienen el vino también ayudan. Acordate que la cosecha de 2015 no fue una súper cosecha, fue un poco complicada, similar a la 2014, distinta a la 2016, que también fue recontra complicada. Pero ya a esta altura, enólogos como Alejandro Vigil, ya se pueden ir preparando y pueden ir previendo. Y créanme que si el vino sale al mercado es porque han alcanzado los estándares. A mí me pareció un vino sorprendente, muy elegante, muy fino, con un potencial de guarda, muy interesante, y sobre todo con esa complejidad. ¿Qué es la complejidad para mí? Es esa elegancia, es esa combinación y esa expresión de muchas cosas, todas agradables, difíciles de expresar. Ahora, la clave en un vino complejo es que esas cosas no se separen. Que cuando vos lo respirás sea todo parte de una sola cosa, lo mismo que cuando lo tomás sea todo parte del mismo trago. Y no que cuando lo tragás se va la madera por allá, la especia por allá, la fruta por allá, y decís, ¡guau, qué vino expresivo! No, no, acá hay una unicidad que realmente es sorprendente y eso es lo que le da elegancia, eso es lo que también ayuda a la profundidad de boca y eso es seguramente también lo que le va a dar un gran potencial. Por todo eso, también por el nombre, también por quien lo hace, claramente es uno de los vinos más prestigiosos, más buscados de la Argentina y uno de los que por ende más vale. Así que yo tengo la suerte de cada tanto cruzármelo a Don Nicolás Catena Zapata, al doctor también, cada tanto podemos encontrarnos a charlar, pero la verdad que acá en su formato vínico también es súper interesante porque es un vino que te va hablando, te va diciendo, te va soltando. Yo consejo, obviamente, si tenés una sola botella, no la guardes, trata de encontrar un buen momento y descorcharlo, y en todo caso, más adelante, si podés te compras otra, pero si tenés varias botellas, descorchá una porque está pasando por un gran momento, no lo decantes, no soy partidario de decantarlo, es un vino que te va a contar de todo, varias cosas a su momento, entonces, si vos lo decantas, te perdés algunas de esas. Así que, nada, toma el consejo o no, hace lo que quieras, pero si podés, algún día tenés que tomar este vino. Chau, hasta la próxima. Aplausos.